Se da inicio a esta nueva oportunidad de reunión con la sede de Mollendo, el curso de creatividad. Es la reunión número 6 para efectos de nuestro sílabo. El grupo 4 va a realizar la exposición del tema número 6, luego vendrá un foro que nosotros le llamamos debate y posteriormente tendrán unas críticas que vienen a complementar la clase. Hasta el día domingo vendremos para realizar una presentación que incluye la exposición y además las preguntas correspondientes a este tema a fin de que podamos revisar con el video que vamos a presentar información sobre el tema número 6 del sílabo que vamos a dar lectura. Se llama ¿Por qué se fracasa? Desarrollo gradual y acelerado de ideas, ejemplos y prácticas. En realidad un tema muy atractivo. Deseamos muchos éxitos al grupo que va a hacer la exposición. El grupo anfitrión es el grupo número 2 que va a controlar los tiempos de esta exposición. Ya sabemos que el grupo número 2 está conformado por Barriga, Basurco, Vegazo y Bordo. Me imagino que Bordo va a ser este juez de Alibet. ¿Y Alibet estás aquí? Sí. Muy bien. Y el grupo número 4 está integrado por Juanqui, Coayla, Cruz y Espinosa. Que una vez que yo deje de compartir mi pantalla, mi imagen, ellos comenzarán su exposición. Agregar que estos integrantes del grupo 4, en la medida de las posibilidades, porque cuando se habla de conectividad no siempre se puede hacer que todo funcione perfecto. Estamos en diferentes ciudades y la conectividad a veces varía. Pero en la medida de sus posibilidades, durante toda la exposición, los integrantes del grupo 4 puedan tener encendida su video y el audio cada vez que vayan a intervenir, prendiendo y apagando. Dicho eso, y comenzando a correr el tiempo, damos el saludo y bienvenida al grupo número 4. Adelante, por favor. Gracias. 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 Primeramente comenzaré con la siguiente pregunta. ¿Quién nos ha sufrido un fracaso? Bueno, todos alguna vez hemos sufrido algún fracaso, ya sea grande o pequeña, a nivel familiar o educativo. En fin, muchos hemos sabido aprender de estos fracasos y a causa de estos fracasos los hemos convertido en grandes éxitos. Y como dice la frase, si te caes siete veces, levántate ocho. Etimología del término fracaso. Ese término viene del vocablo italiano fracasare, que se puede traducir como estrellarse o romperse. O también, según la Real Academia Española, la RAE, nos dice que el fracaso es un suceso lastimoso o inapropiado, funesto, que significa triste. Siguiente. Emociones frecuentes dentro del fracaso. Vamos. He sacado cuatro emociones que las consideré más importantes y la primera es ira. Va a aparecer comenzando con un pequeño enojo. Poco a poco, esta se va a ir desviando de la realidad en la que nos encontramos. Y muchas veces, cuando estamos con la cabeza caliente, vamos a poder herir a alguien con nuestras palabras. Frustración. Frustración. Esta va a ser típica del fracaso, en la cual nos vamos a sentir en que lo que nos propusimos no dio un buen resultado, a lo cual teníamos planeado. Pero poco a poco entraremos en darle vueltas a la idea que no lo pudimos hacer o que no se llegó a lo planeado, ¿no? E incluso esta frustración nos podría llegar a enfermarnos. Decepción. Aquí nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué o para qué lo hice? Bueno. Aquí vamos a tener la idea de lo planeado, ¿no? Lo hicimos mal y, por lo tanto, ya no quiero hacer la idea que tenía planeada. Ya lo quiero dejar ahí. Te decepcionas de ti mismo y de la idea que tenías. Resentimiento. Puede ser que en alguna vez, dentro de una actividad realizada, nos encontremos trabajando con otras personas, ¿no? Y en el cual, tú digas, ¿por qué? Si esa persona lo hubiera hecho mejor, capaz no hubiera fracasado. Y en el cual, tienes un resentimiento a la otra persona. Siguiente. En los tipos de fracasos más comunes, tenemos como primer punto al fracaso escolar. Este es cuando una persona, generalmente un alumno, no puede conseguir un título académico mínimo y obligatorio. Y también debemos considerar que después de conseguir este título académico mínimo y obligatorio, también hay algunas personas que no pueden alcanzar ningún otro título que les permita formarse profesionalmente. Otro tipo de fracaso sería el fracaso matrimonial. Este es, bueno, este es el fin de una unión de dos personas en matrimonio, la cual puede ser, caracterizarse por una separación o un divorcio. Y este se puede dar por infidelidades o deudas o también trastornos de personalidad. Como tercer punto en tipos de fracasos, tenemos al fracaso empresarial. Y este es más o menos como el colapso, se considera el colapso de las actividades de una empresa que realiza para tener los fondos para seguir realizando sus operaciones. Gracias. 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 Continuando con la exposición. ¿Por qué se fracasa? El fracaso es un miedo personal y profesional que persigue a las personas en cualquier tipo de nivel social. Siguiente, por favor. Para esto tenemos 10 razones por las cuales se fracasa. Tomar acciones sin planificar. Esto es irse de forma acelerada sin haber tenido un plan estratégico antes para realizarlo. Muchas veces por eso es que se tropieza en el camino. Se tiene que tomar un respiro y hacer una planificación exhaustiva de lo que se quiere lograr. Planificar sin tomar acción. Lo contrario a lo primero. Planificas todo. Tienes todo puesto en la mesa, pero no tomas las acciones y lo sigues pasando. Plazos y expectativas irreales. Esto está más relacionado a las personas que no tienen todavía una meta o algo real. Cuando uno dice, bueno, me falta bajar unos kilos cuando sabes que tienes un gran problema de obesidad. No tener un porqué claro y poderoso. Esto está relacionado a las personas que se plantean metas que son fofas o muy, por decirlo, sencillas. No tienen un porqué fuerte. Un porqué hacerlo. Y al no tener esa expectativa o esa meta tan fuerte, no se mejoran o no se idealizan de forma muy continua. Tratar de negar la realidad. Uno trata de negarse a sí mismo. Uno trata de negar los problemas. Entra en un grado de negación y dice que no, que le falta poco, le falta mucho y al final nunca termina poniendo todo en acción. Intentar demasiadas cosas a la vez. Esto es para quienes dicen, el que muchas cosas agarra, poco avanza. Si tratas de fijarte en una meta que sea una sola y que sea una grande, pues si ocupas tu tiempo en otras cosas diferentes, nunca vas a lograr nada. Tener valores enfrentados. Muchos son los que llegan a cumplir sus metas sin arriesgar nada y otros también son los que arriesgan todo y lo pierden todo. Es mejor tener un equilibrio en estas dos cosas. No ser congruentes, pensar y decir que las cosas son diferentes. Se tiene que estar con el nivel claro de la meta que quieres lograr. Si tratas de, no lo sé, poner una tienda de donas, no te vas a ir a meter a estudiar enfermería. Tratar de hacer todo a un sol. Como ya dije, y esto se relaciona con el que mucho abarca, poco avanza. Se tiene que tener algo en mente y eso tiene que ser de forma clave para tu avance constante. No puedes ocupar tu energía en todo a la vez. El miedo a fracasar y es el principal. Muchos no arriesgan porque tienen miedo de que en el camino caigan. Y sí, se va a caer muchas veces, pero se tiene que levantar en todas y seguir adelante. Ejemplos de fracaso que se volvieron exitosos. Vamos a tomar el caso de Thomas Edison. Pues él lo conocemos, es un gran inventor. Y después de más de mil intentos creó el foco. Pero fueron mil intentos, ¿sí? Entonces nos planteamos la idea. ¿Qué lo motivó a seguir adelante? ¿Por qué no se rindió en uno de sus fracasos? Pues él contestó esta pregunta y dijo. En cada uno de estos intentos, yo aprendí una manera de cómo no hacer el foco. De esta manera aprendí mil maneras de cómo no hacer funcionar un foco. Ahora ya sabe mil maneras de hacer una bombilla. Thomas Edison también es conocido por crear diferentes inventos y uno de los mejores inventores del siglo. Siguiente. Otro caso bastante conocido es Walt Disney. Y Disney como lo conocemos la empresa, ¿no? Este... La historia de él es un poco graciosa, puesto que lo despiden del periódico por no tener creatividad. Años después, este... Después de poner numerosos inventos... Inventos, te digo, empresas. Después de poner numerosas empresas y fracasar en cada una de ellas, él sacó por primera vez la película de Blancanieves. Un gran éxito y desde ahí es el inicio del cambio para él. Ya conocemos como la historia actual de él. Podemos hablar de Thomas Edison y Walt Disney, que son... Básicamente son personas diferentes de diferentes siglos, pero ambos tuvieron algo en común, que fracasaron en su historia, en su parte de su vida, y no se dejaron ahí. No tuvieron miedo que iban a fracasar nuevamente y por eso lo siguieron intentando e intentando. Siguiente. Bueno, para concluir, quiero brindar mi punto de vista acerca del fracaso. Aunque la primera impresión que se puede recibir acerca del fracaso puede ser que sea un punto negativo, generalmente es el impulso para poder alcanzar el éxito. Así como lo vimos en el video, como Steve Jobs fue prácticamente despedido de su propia empresa y luego formó otra y al final esa otra empresa ayudó bastante a lo que él se conoce como Apple. Igual con el caso de Walt Disney. Creo que somos personas y todos cometemos errores y creo que la perseverancia creo que es la clave para que el fracaso no nos estanque y siempre buscar soluciones ante todo. Y con eso quería terminar. Muchas gracias. Gracias. Pasamos al debate. Bueno, ¿sí para посмотреть? Disculpe, ¿puedo preguntar algo del grupo? Que la juez le dé la palabra. Sí, licenciado, disculpe. Voy a preguntar al compañero Alexi. ¿Cuál sería la peor actitud que se puede tomar ante una situación de fracaso? Yo podría contestar su pregunta. Gracias, apellido, Alexi. ¿El mío? ¿Usted ha hecho esa pregunta? Sí, Herrera Carreño. Ya, ahora sí, responda cualquiera del grupo y después responden uno a uno, todos se van intercalando. Yo puedo responder a su pregunta. Bueno, para empezar, la peor actitud que se podría tomar ante un fracaso es no seguir adelante. Perder esa esperanza, esa perseverancia de querer sobresalir. Simplemente quedarte en la negación, quedarte en la ira y dejarlo ahí y abandonar tus ideales. Porque si bien dicen, de los errores se aprende y de los triunfos no mucho, entonces seguir adelante es algo que duele, pero se tiene que hacer. No se puede quedar uno con la amargura en el corazón y dejarse atrás solo por un pequeño tropiezo o un gran tropiezo. ¿El fracaso existe como un hecho o simplemente es un estado de la mente? ¿O solo existe en la mente? El fracaso es real y lo podemos ver a través de las... cuando las empresas quiebran. Ese es un fracaso rotundo para un empresario. No solo existe en la mente, sino también en material y visualmente. Las demás personas pueden ver que tú has fracasado. La diferencia está en que uno puede tomarlo como una experiencia o no. No solo existe en la mente, sino también en la mente, sino en la mente. ¿Es un fracaso parte del éxito? ¿Es un fracaso parte del éxito? Respondiendo a su pregunta, yo considero que sí. Todo éxito necesita una caída para mí. Pues, como dije anteriormente, de los errores se aprende. Y al fracasar puedes darte cuenta en qué fallaste o qué necesita mejorar. Y de esa forma retomarlo y usarlo como un ancla, usarlo como una palanca para impulsarte a ti mismo y subir a la cima. Como mencioné anteriormente, también para acotar un poco más la respuesta. La clave creo que para llegar a conseguir el éxito es la perseverancia. Como nosotros como futuros empresarios siempre vamos a aspirar a tener nuestra propia empresa. Y generalmente cuando al iniciar una empresa, es una de las opciones del fracaso. Y si nosotros nos dejamos, nos damos por vencidos fácilmente y no la seguimos luchando y perdemos esa perseverancia, obviamente que la empresa no va a progresar. Yo creo que, como dijo mi compañera Reni, es como una palanca que nos impulsa para saber cuáles son los defectos en las cosas que debemos mejorar en la empresa. El fracaso va a venir a ser parte fundamental del éxito, ya que el fracaso es como un impulso que nos va a hacer buscar otras alternativas de solución ante un problema, ¿no? Como es el caso del foco que se creó. El señor tuvo que buscar otras alternativas de solución para crear el foco. Tenemos la pregunta de la compañera Velázquez Esparillo, Katy Maylin. Bueno, ¿cuáles son las principales causas de un fracaso y qué nos recomendarían o qué consejos nos darían para no rendirnos ante un fracaso? Muy bien, y a responder a tu pregunta, las 10 cosas que ya mencioné podrían ser también los causantes del fracaso o también cosas externas como un malfinanciamiento o alguna pérdida en el material o muchas otras cosas más. Sin embargo, considero que un consejo es levantarse y seguir adelante, como lo hemos venido diciendo. No es bueno dejarse caer y no es bueno quedarse ahogada en un vaso de agua. Simplemente puedes llorar un momento para desahogarte porque no está mal, pero limpiarte las lágrimas luego y seguir corriendo. Hablando de un tema empresarial, también una de las estrategias para no caer en el fracaso sería la preparación. Conocer, hacer estudios de mercados para saber si es que esa empresa va a funcionar o no, o ver en cuáles son las debilidades de la empresa, más que nada. O sea, averiguar todo lo que se pueda para evitar un posible fracaso y también anteponernos a posibles problemas que se pueda, que pueda suscitar. Tenemos la pregunta de la compañera Pasa, mamá, ni milagros. Ya, esta mi pregunta es, ¿cuáles son los fracasos más frecuentes que pueden ver ustedes actualmente? Néstor, responde a Mato. Ya, bueno, actualmente a causa de la pandemia muchas de las empresas han venido fracasando, ¿no? O sea, los negocios ya no se abrían como antes por las restricciones que han habido. Por ejemplo, en el caso de las discotecas, muchas de ellas, como tienen gran afluencia de personas, se han reinventado y han hecho, ¿qué se llama? Volver a sus discotecas en tiendas de abasto, lo que se han ido adecuando ante las situaciones. Tenemos la pregunta de la compañera Serra Narnó, Tamara. Ok, la pregunta de mi compañera Tamara, ¿qué aconsejarías a una persona que ha fracasado varias veces y está a punto de rendirse? Bueno, esto depende bastante de en qué haya fracasado, en qué ámbito, puesto que no le puedes aconsejar lo mismo a una persona que ha fracasado en un negocio o a una persona que está fracasando en la vida. Depende de esas dos perspectivas que se le puede aconsejar. Pero le podemos dar el consejo de Thomas Edison, el creador del foco, puesto que él fracasó más de mil veces y logró intentando, perseverando, ¿no? Tener perseverancia ante todo, en cualquier ámbito que esté. Tenemos la pregunta de la compañera Maquira Pacara Janet. La compañera Janeth Maquira preguntó, a causa del fracaso, ¿cuánta es la posibilidad de llegar a la depresión? No hay un estudio que se estudie a las personas que fracasan diariamente para saber cuál de ellas se deprime. Así que no hay un porcentaje de saber, o la probabilidad de saber, que van a llegar a la depresión. Pero lo que le puedo responder es que, no, eso depende de las emociones en cuáles te encuentres. Puesto que si eres una persona reprimida, obviamente si fracasas en algo vas a tener mayor posibilidad de deprimirte y dejarlo todo al abandonado, que una persona que es perseverante o buen líder. También tenemos la pregunta del compañero Ceballos Martínez Ferdinand. ¿Ustedes creen que es lo mismo fracasar que equivocarse? Yo creo que no es lo mismo porque equivocarse prácticamente sería un error. Y el fracaso vendría a ser como un conjunto de errores, por el cual una empresa, hablando de términos de empresa, podría colapsar. Complementando la idea de mi compañera, podríamos tocar el caso de Coca-Cola, ¿no? Que en una de sus campañas de las chapas se regaló más de mil millones de dólares porque hubo un error, se equivocó uno de marketing en colocar la tapa ganadora imprimiendo más de mil tapas ganadoras. Entonces, obviamente hubo varios que reclamaron su premio, ¿no? Es una equivocación, pero que no llegó al fracaso de la empresa, puesto que la empresa la vemos actualmente topiando en el Perú. ¿Hay alguna pregunta más, compañeros? Mi pregunta. ¿Cuáles serían las estrategias para evitar el fracaso y ser resiliente? ¿Cuál es el apellido de la última pregunta? ¿Algún integrante del grupo que pueda responder la pregunta de la compañera Yancaya? ¿Puede repetir por tu pregunta? No sé si mi compañera podría escribir la pregunta, puesto que no se le ha entendido lo que ha dicho. Está un poco entrecortada la señal. Su pregunta es, ¿cuáles serían las estrategias para evitar el fracaso y ser resilientes? ¿Cuáles serían las estrategias para evitar el fracaso y ser resilientes? una estrategia. Darte cuenta en qué lugares cometiste un error, anotarlos y ver cómo podrías hacer para evitarlos. Planificar es tener ya una base sobre la cual sostenerte y de esa ir construyendo una escalera hacia la cima. Considero que eso también ayuda a ser resiliente. Si ya tienes una base en la cual apoyarte, puedes seguir adelante y si caes, seguirá esa base y seguirá el mejoramiento continuo. Quedan dos minutos para la pregunta y continuamos con la pregunta de la compañera Arias Coya Claudia. Mi pregunta es, ¿creen que la experiencia implica en el fracaso? Según yo, sí influye en la experiencia ya que, bueno, tienes varias experiencias de, digamos, de fracasos y ves las diferentes alternativas en las cuales ya no puedes ya repetirlas, ¿no? Y tendrías que buscar otras, ya no equivocarte en lo mismo del pasado, sino buscar en otras alternativas de solución. Eso también puede radicar en los consejos que nos pueden dar nuestros abuelos para evitar que nosotros fracasemos, ¿no? Ellos tienen una vasta experiencia de toda su vida y nosotros una menoría de experiencias. Por eso es que cuando ya eres abuelo cometes menos errores que una persona que es joven, puesto que nosotros salimos al mundo a cometer errores para que en un futuro evitara hacerlo. Evitar tropezarse con la misma piedra sería la solución. Para que la experiencia implique en el fracaso. Como última pregunta tenemos de la compañera Velázquez Parío, Katy. Bueno, ¿ustedes creen que es posible que un empresario exitoso pueda llegar a fracasar? Claro, el fracaso no distingue en raza ni color si eres exitoso o no eres exitoso. El fracaso le puede llegar a cualquier persona. Grandes empresas han cerrado por una equivocación de una persona o un mal manejo de fondos. Esto quiere decir que cualquier persona puede fracasar, sea exitoso o no lo sea. Se completó los 15 minutos y concluimos los comentarios, las participaciones. Entonces, comienzan a correr los 15 minutos de intervención en el cual a los 12 minutos me avisa. A ver, por favor, quisiera preguntarle a Néstor Coanqui que me diga si sucintamente si el nombre de una empresa inmoliendo que haya fracasado alguna vez. Néstor Coanqui, no contesta. Pasa lo mismo que el grupo anterior. A ver, contéste, concreto. Nombre de una empresa. No se entienda que me expliques cuál es el fracasado. Nombre de una empresa. No, no tendría el nombre. Todas las empresas inmoliendo son exitosas. A ver, ¿qué opinan? Yo le podría dar el caso de... Gabriela Coila. Gabriela Coila, ¿qué piensa usted? Una empresa inmoliendo si ha fracasado alguna vez. Gabriela, te doy tres segundos. Bueno, yo... Bueno, actualmente no estoy viviendo inmoliendo, así que no podría responder exactamente, pero yo creo que dada la pandemia, yo creo que varias, muchas microempresas han fracasado porque no han podido adaptarse a las nuevas modalidades, a los nuevos protocolos de sanidad para evitar el contagio de los coronavirus. Gracias, Gabriela. Cruz Ballón. ¿Me puedes dar el nombre de una empresa inmoliendo que haya fracasado? Sinceramente sí conozco una empresa que haya fracasado, pero no me acuerdo el nombre dado que cerró hace muchos años, o mucho tiempo, que era una joyería que laboraba por el lado central de Moyendo. Creo que fracasó porque los precios eran muy elevados y casi nadie iba a comprarlos. No se había adaptado a la forma en la cual tienen los sueldos las personas inmoliendo. Gracias, señorita. Necesitamos ser concretos. Kevin Spinoza, el nombre de una empresa que haya fracasado inmoliendo, pero que además haya vuelto a la carga y haya continuado sus operaciones y al final está trabajando. ¿Existe algún nombre de Kevin Spinoza? Sí, Kevin Spinoza, esa empresa ha fracasado hace siete años, si no me equivoco, cuando yo estaba en cuarta secundaria. No, cinco años. Su empresario mayor dejó la empresa puesto que hubo un error administrativo y la dejó sin fondos. Entonces, usted se fue a estudiar y ya con los conocimientos necesarios para poder reaperturar su empresa, volvió. Esta empresa se dedica a vender papas procesadas, listas para vender, listas para freír. En el mismo rubro, ¿regresó en el mismo rubro o cambió de rubro? No, ha regresado en el mismo rubro. Muy bien, muchas gracias. El grupo número cuatro ha tocado un tema muy interesante y un tema que todos conocemos. El fracaso. Qué fácil hubiera sido en el grupo anterior poner un nombre así, ¿no? Si nosotros le ponemos, solo le llamábamos ideas, hubiera sido fácil poderlo exponer. En este caso, el nombre ha sido pequeño, el título, perdón, del tema, y por eso ellos lo han tratado bastante bien. Vamos a recordarles que el título es ¿Por qué se fracasa? No es tanto un tema, sino es una pregunta. ¿Por qué se fracasa? Y el desarrollo acelerado y ejemplos prácticos de cómo es el fracaso. Durante su exposición han comenzado con un video que ha sido un fracaso o ha sido un éxito. ¿Qué dirían cualquiera del público? A ver, le vamos a preguntar, no a los que han expuesto, sino, no, a los que han expuesto ya sé qué me van a decir. O sea, yo quisiera preguntarle a, a ver, a Milagros. Milagros, pues no sale caso a perdido, pues no. Que me diga, ¿Ha sido un fracaso o ha sido un éxito? Yo pide el comienzo nomás que como comenzaba como un fracaso. Ajá, como que era un fracaso. Si seguimos encuestando, yo creo que la mayoría de personas nos van a decir, ha sido un fracaso. Ese fracaso, ¿Qué significa que no ha habido audio? Y las personas nos dirán, pero tenía este subtitulado y uno puede leer. Sí, pero si uno le pone en un video subtitulado, me hubieran dicho, no, no tiene audio y solo es para leer. Si decían eso, ya no era un fracaso. O sea, yo entendía que tenía que leer. Pero si me dicen, vas a ver un video, o sea, el video significa, es contible en la I, pero es que se pronuncia video. El video significa que yo tengo imagen y tengo sonido. Y si solo tengo sonido, este, la imagen, pero no el sonido, entonces, este, llega a ser un fracaso. ¿Sí? Eso significa que los colegas del grupo 4, las próximas que tengan que exponer en cualquier situación, ya no podrán utilizar nunca más videos, no. Significa que yo tengo que mejorar, ¿Qué cosa? Mi audio. Significa que yo tengo que prepararme y hacer una prueba en vacío. O sea, organizar un Meet y hacerlo entre mis amigos en la casa y preparar y poner el video. Y si corrió el video, ah, entonces lo pongo el día en la exposición. Si ese día no corrió, algo pasó. O sea, no practiqué. ¿Sí? Entonces, yo creo que había un dicho muy antiguo que decía, este, toda primera vez tienes una excusa, pero la segunda vez ya es una tontería. Algo así era un retran muy antiguo. Que, este, si tú vuelves a tropezar con la misma piedra, como lo han repetido varias veces, Entonces, ahí sí ya estás dentro de la tontería. Pero si tú haces una cosa y de esa cosa sacas una experiencia, un conocimiento, entonces ya la próxima vez vas a mejorarlo. De pronto, la segunda vez no te vas a salir perfecto. De pronto, como Alba Edison, vas a necesitar más de mil opciones para inventar la bombilla. Yo me imagino los familiares de Tomás Alba Edison, cuando él estaba en su cochera tratando de inventar el foco. Este, él agarró y dijo, vengan, voy a inventar el foco. Y todos fueron, su esposa, sus hijos, ¿no? Y entonces, al estar ahí, este, voy a inventar y boom, y explotó. Bueno, a ver, inténtalo otra vez. Boom, volvió a explotar. ¿Qué le diría a su esposa cuando hizo el intento número 355? ¿Qué le habrá dicho? Muy probable, como más o menos a veces las esposas dicen, oye, déjate de sonceras, corre a trabajar. Déjate de hacer sonceras o algo así. Entonces, Tomás Alba Edison confió en que era una forma de no hacerlo y de continuar. Así que el fracaso es parte de la vida. Y nosotros, este, si aprendemos del fracaso, entonces ganamos una experiencia. Si nosotros sufrimos por el fracaso, vamos a seguir sufriendo y llorando, como sé que hay algunas personas que siguen llorando por algún amor que han perdido en un pasado. Acá tengo varias cosas que quisiera comentar. El fracaso da emociones, nos dicen que nos da ira, culpa, decepción, resentimiento. ¿A todos nos da eso? No, algunos más y algunos menos. Entonces, estas emociones son de acuerdo a tu estabilidad de cada ser humano. O sea, hay personas que aceptan, el camino es este y voy a hacerlo. El ejemplo más significativo que podríamos poner acá es montar bicicleta. Seguramente lo han escuchado de varios docentes y muchas veces, pero cae al lugar. Nosotros, para montar bicicleta, nos caíamos. Nadie se acuerda de las caídas, se acuerda de que sabes montar bicicleta. Y si dejas de montar bicicleta, como a veces yo lo he dejado, 10 años. A veces, sucedió hace una huelga de hace unos 3 años atrás, que aquí en Arequipa no había movilidad. Y yo trabajaba en Texú, que queda más o menos a unas 20 cuadras de mi casa. Y entonces, como no se podía ir en vehículo, saqué mi bicicleta y monté bicicleta. O sea, no montaba bicicleta después de unos, más o menos unos 20 años. Y ¿sabes qué? No tuve que volver a repasar el manual o volver a practicar. Yo simplemente saqué mi bicicleta y fui. ¿Ya? Porque lo que aprendiste es con caídas, con experiencia, que queda para toda la vida. Así que este ejemplo, ya les digo, es un ejemplo que lo utiliza mucho, pero es muy afinado porque aquello que aprendas bien, es lo que vas a saber para toda tu vida. Otro tema que yo quisiera hablar aquí es sobre el fracaso y la mente. ¿La mente realmente fracasa? No creo. A mí, en mi opinión, la mente es independiente. Para mí la mente es una parte de nuestra composición orgánica. Ahora, con nosotros tenemos materia, ¿no es cierto? Las manos, los pies, el hígado, el corazón, los ojos, el cabello. Eso es la materia. Pero la mente no es una cosa material. Es una cosa psicológica. Y la mente tiene unas propiedades fabulosas. Por ejemplo, la mente no se cansa. O alguien puede decir, se cansó mi mente. Me cansé de pensar. No, quizás en un estado de extrema resaca, a los que alguna vez han sentido resaca, puedan decir, estoy mal. Pero aún así la mente sigue trabajando. ¿La mente duerme? Yo creo que no. Porque la prueba está en que uno se echa a dormir y el cuerpo descansa, pero la mente sigue ahí. Y tú te acuerdas. Te acuerdas de los sueños y te acuerdas de lo que ha pasado. Así que la mente es un instrumento humano fabuloso. No lo tienen los animales. Aunque han dado muestras que hacen cosas extraordinarias. Pero ese no es el tema. El asunto es que el humano tiene un dispositivo tan fabuloso, pero que no lo sabemos usar. Esa es la verdad. No lo sabemos usar. No estoy diciendo acá que yo soy muy inteligente y ustedes no lo son, o que algunos sí lo son y otros no lo son. Yo lo que estoy diciendo es que cada uno tiene mente. Y esa mente tiene que utilizarla. Y en ese utilizarla va a haber errores y va a haber fracasos. Y de esos fracasos lo tenemos que convertir en experiencias. Muy bien la persona que ha preguntado ese tipo de cosas. Entonces, les han preguntado recomendaciones para el fracaso. Y los estudiantes nos han dicho que nos han dado 10 recomendaciones. Por favor, detállenme con puntos. Recomendación 1, recomendación 2. Cuando mejoren las diapositivas que nos van a presentar el día domingo, especificen eso, ¿ya? Pero la pregunta no era qué recomendaciones ya nos has dado, sino qué nos darías en adelante para los negocios que vamos a realizar. Yo te diría en inglés open mind. Tengo una mente abierta porque no esperes que todo sea muy bien. Porque si todo estaría bien, entonces todos tendríamos empresas y todos seríamos muy exitosos. Más bien sucede lo contrario, ¿no? Disculpe, licenciado. Sí. Quedan 3 minutos. Qué pena que quedan 3 minutos para hablar tanto de este tema. Muchas gracias por avisarme. Entonces, voy a enumerar, Román, las cosas que quiero hablar. Quisiera hablarles del fracaso, de qué sienten los padres con ustedes. O sea, te hago una pregunta para que tú la resuelvas. ¿Tus padres han fracasado contigo? Lo dejo ahí ya. Tú contéstate a ti. Es una pregunta muy interesante. ¿Tus padres han fracasado contigo? Te han dado la vida. Y al darte la vida ya es una gran oportunidad. Te han dado la vida, hasta ahora te han alimentado, hasta ahora te han convertido. Yo sé que no todos los padres han cumplido bien, pero estamos hablando de más o menos la familia normal, ¿no? Otra pregunta que te dejo aquí y que podría haber acá. En lo sentimental. La gente, hay gente que llora porque dice que fracasó en lo sentimental. Yo desconozco porque yo nunca he fracasado. Y no es que solo haya tenido una enamorada, he tenido varias. Pero nunca he sentido fracasar, nunca. Yo siempre he sentido que el amor crece. No es que se pelea, te pegas, te odias. Yo ese sentimiento no he tenido. Y los invito a que ustedes sean así y van a ser felices. Porque yo veo que las personas que andan odiando, que celos, que esas cosas, sufren. Particularmente yo no sé qué cosas serán, sé que existen, pero yo no lo he sentido nunca. Tengan presente eso, traten de procurarse. No caer en ese defecto. Hablaron de Coca-Cola. La Coca-Cola fue un error. Porque la Coca-Cola se inventó como un medicamento. Y en el camino se dieron cuenta que era el sabor muy agradable y se convirtió en una bebida gaseosa, la más famosa del mundo. Y la empresa más grande que también ha existido. Sin embargo, cuando se creó, se creó como un error. Se creó como un medicamento. Así que fíjate que ese error lo llevó a crear la gran empresa del mundo. Si fracasas en algo, no es que fracasas, sino que de repente te está abriendo las puertas hacia otro lado. ¿Qué cosa es ser resiliente? Resiliente significa que de lo que tú fracasaste, superes ese fracaso y aún lo mejores. Si tú iniciaste un negocio con mil dólares y lo fracasaste, o sea, perdiste, significa que tú tienes que volver a hacer ese negocio y convertirlo ya no en mil dólares, sino en dos mil dólares. Ya eso es ser resiliente. Resiliente significa que de lo que has fracasado, vuelvas a intentarlo y lo hagas no solo esta vez bien, sino aún mejor que lo que pensabas hacer. Eso es lo que les deseo a ustedes, a los expositores, a los jueces, a todos ustedes, que cada vez que vengamos aquí los días martes nos encontremos y seamos pues gente que lo hace mejor de lo que lo hizo la semana anterior. Y eso está sucediendo. Si ustedes se dan cuenta, tenemos un debate, conversamos ampliadamente, los jueces son mejores, las personas que ponen son mejores, etcétera, etcétera. Muy bien. Eso es lo que quería comentarles. Entonces, les dejo en la palabra por 30 segundos como máximo si los expositores quieren hacer alguna aclaración de lo que yo he conversado y si no lo hubiera ninguna, para que el juez dé por concluida la reunión del día de hoy, la exposición del día de hoy. Adelanto ustedes. Gracias. Licenciado, respecto al video, no se puede considerar un fracaso puesto que la exposición ha culminado bien. Creo que más bien ha sido un error o una falla técnica. Muy bien. ¿Algo más? Señorita juez, si fuera tan amable de declarar por concluida la exposición del grupo 4. No puede haber presentado tanto las preguntas y las interrogantes del licenciado, culminamos con el grupo 4. Muy bien. Muchas gracias. Ha concluido y por supuesto que eran muchas cosas. O sea, no se trata porque habló el docente y ahí quedó y él sabe todo. Al contrario, el docente sabe algo pero no sabe todo. Y de aquí comienza una nueva carretera de información para aprender. A ustedes les toca muchas cosas por vivir y por experimentar. Yo me siento muy contento en mi vida porque, miren, les voy a contar algo. Yo he tenido la dicha y siempre agradezco la etapa en la cual he vivido. Así como hace un rato hicieron el concurso de qué etapa te gustaría vivir. Yo no tengo ninguna duda. A mí la etapa te hubiera gustado vivir. Esta que he vivido. Porque yo he vivido las dos. Cuando yo tenía su edad, yo iba a la universidad. Y en la universidad no había fotocopiadora. No había internet. No había whatsapp. No había televisión por cable. Nosotros íbamos. Nosotros íbamos a la biblioteca. Íbamos al cine. Así mirábamos. Entonces, yo he vivido la vida sin tecnología o con una tecnología mínima. Y ahora estoy viviendo una vida con mucha tecnología. Así que el haber comparado esos dos tipos de vida. Ha sido muy valioso. Porque si me hubieran contado, me hubieran dicho, oye, hace un tiempo se vivía de esta forma y no tenías celular. Wow. O sea, yo hubiera pensado, ¿cómo no ibas a ser para vivir? Sin embargo, yo he vivido esa época. Ya ha sido una época muy bonita. Y otras cosas han surgido. Como ahora están surgiendo otras cosas. Y lo que vendrá serán otras cosas. Vivan alegres, colegas. Vivan con entusiasmo. El pensamiento de hoy día en página web creo que está dedicado a este momento, ¿no? Si vas a llorar, llora con toda tu energía. El llorar dicen que purifica el alma. Si vas a reír, ríe con toda tu energía. Porque no te rías así sarcásticamente, sino un poquito nada más. Ríete enseñando tus dientes. Si vas a bailar, baila. Si vas a cantar, canta. Entonces, creo que esa es la forma que tienen que aplicar la vida, comportarse. Para entender las cosas que nos van a venir. Y el fracaso es una parte de lo que nos sucede. De tanto intentar cosas nuevas y explorar cosas nuevas. Muy bien. Muchas gracias, colegas. Ha concluido la exposición y con ella también habría concluido todo. Lo que teníamos planificado para el día de hoy. He tenido un vestuario peruano porque... ¿Qué día? El sábado cae, ¿no? 31. Va a ver el día de la canción criolla. Hace un rato hicimos un jueguito. A ver. ¿Alguien quiere participar con disfraces? ¿Es? Si acierta, gana un punto. A ver si se conocen entre ustedes. Yo, licenciado, yo de nuevo quiero tener un poquito más. Espinoza quiere volver. ¿Te ganó usted hace un rato o no? Espinoza, ¿ganaste? Sí, licenciado. Ajá. Ya, a ver. Te vamos a dar una oportunidad. ¿Ya? Y si tú, este, aciertas, ganas un punto, ¿ya? Si no aciertas, ahí no me caigas. ¿Está bien? Claro, licenciado, claro. Pero, este, ¿se haya ganado el punto antes? Este, no sé si solamente era una participación, sino para darle el paso a otro compañero. No, ya, porque tú quieres participar. Y eres el único también, porque los demás no quieren participar ya. A ti te vamos a preguntar, ¿ya? A ver. Dime tú, ¿de qué se disfrazaría por un punto, ¿ah? Y tienes que contestar rápido, porque si no, este, ya no vale, ¿ya? ¿De qué se disfrazaría el docente del curso Creatividad e Inmunación Empresarial? Licenciado, este, no sé si me lo tome como ofensa, ¿no? Pero, si usted... ¿De qué? Del actor de volver al futuro, licenciado, porque la verdad es que hay un parecido ahí. Claro, ¿no? Bueno, por lo gracioso sí, pero no has acertado. A ver, un punto entonces para Kevin Fernández Espinosa. La misma pregunta, a ver, ¿quién acierta? Pero, antes de eso, voy a escribir, ¿ya? La respuesta. Acá tengo una... Voy a escribir para que no digan que este es así perdido, ¿no? Acá vamos a ver. A ver, ¿quién acierta? Licenciado. A ver. Dígame. Yo siento que no se disfrazaría de nada porque tiene el peruanismo dentro. No, o sea, se siente muy acogido por su patria y festejaría el criollismo, que es el 31. En realidad, has acertado en cierta forma porque... Sí, me gusta más el criollismo que Halloween. Pero a veces te invitan a fiestas, ¿no? Y también uno se divierte, entonces no es que es exclusiva, amigo. Igual te vamos a dar un punto por haber dicho eso, ¿ya? Tú eres Cruz, ¿verdad? Sí. Ya, un punto para Cruz. A ver, veamos. ¿Quién quiere participar con micrófono, por favor? Ya sé que están haciendo por chat, pero no alcanzo a ver el chat. ¿Quién quiere participar? De Papá Noel. ¿Quién? ¿Quién ha dicho eso? Yo le he escuchado. Nicole Fernández. Acertó. Entonces, dos puntos para Nicole Fernández, que acertó. Porque a mí, cada clase me gusta que es una feliz Navidad. Y me gusta, pues, a mí me gusta, a mí me gusta mucho Papá Noel. Me gusta la Navidad, más que Papá Noel. Todos los días lo dices. Sí, todos los días amo a Dios. No tengas duda. Y si tú también lo haces, vas a encontrar una cosa muy especial que se siente aquí en el corazón. ¿Ya? No, no es una clase de religión, pero yo sí amo a Dios. Y no tengo vergüenza de decir. Correcto, colegas. Eso ha sido todo por el día de hoy. El día de la próxima semana vamos a recordar, acá tengo el cuadrito. El cuadro sería la semana número 9. La cuestión va a ser el grupo número 3. Y vamos a tener la exposición del equipo 5 con el tema 7. Y del equipo 6 con el tema 8, según el SILA. ¿Sí? No ponemos todo el tema porque ya sabemos que los temas son bastante largos. Según el SILA. Listo. Sí, voy a compartir mi pantalla para que puedan verificarse. Los puntos que hemos regalado el día de hoy. Y en el caso de las preguntas del debate, a todos hemos dado puntos. Hubo una pregunta que ganó dos puntos. Me parece que es de la colega Yanarico. No, de Yancaya. Yancaya Santos, que hizo una muy buena pregunta, ¿no? Sobre el tema de la resiliencia y en el caso del fracaso. Por ahí también hubo otra pregunta. Pero, en fin, ya están agregados. Señorita Borda y Alibet. Dítenme usted los apellidos y cuántos puntos ha sacado. En este momento yo estoy compartiendo mi pantalla. En general, licenciado, con solamente la dinámica y la actividad que usted hizo. Claro, la actividad que yo he hecho, más los cinco puntos que usted ha puesto. Todos, todos. De preferencia si tiene usted en orden alfabético. Comenzamos. A ver, víctame. Licenciado, con las preguntas usted ya los tiene, ¿verdad? O también los he dictado. No, las preguntas yo pongo los puntos de las preguntas. Ya, de la dinámica tenemos lo que es a Cruz Bayón-Rení. ¿Cuántos puntos sacó Cruz? Un punto, ¿no? Sí, en la dinámica tuvo un punto. Ya. De seis, sube siete. ¿Quién más? Ya. También tenemos lo que es a Ceballos Ferdinand. Un punto también. Ceballos con seis. En ese sería dos puntos, licenciado. Porque fue también quien tomó tiempo a nuestra dinámica, a nuestra obra. Y también aceptó. Sí, también aceptó. Entonces sube hasta seis. Ya. Ya. Tenía tres. Exacto. Siguiente. Juan, Gamel, Gamel. No te escuché. Juanqui, Gamel. ¿Juanqui? Con C. Con C. Con C. Un punto. Ya. De uno, sube a dos. ¿Qué más? Ya. También tenemos a Herrera Carreño Letzi. Herrera Carreño. De ocho, sube a nueve. ¿Qué más? Ya. Herrera Oporto Daniel. Un punto también, licenciado. Ya. ¿Qué más? Ya. Y en la dinámica que usted hizo, tenemos a Herrera Oporto Daniel también. Que tiene un punto. Que tiene un punto. De uno, sube a tres. Ya. Y Espinosa Carlos Kevin. Que tiene dos puntos. De cinco, sube a siete. Primas. Serrano, Arnaut Amara, un punto. Ah, no acertó, ¿no? Serrano, de dos, sube a tres. Ya. Zúñiga Aguilar, también tiene un punto. Ah, no. Zúñiga no tiene. No acertó. No tiene. Ya. Y Cruz Ballón también tiene, licenciado. Cruz Ballón. De siete, sube a ocho. Ya. Y por último tenemos a Fernández Mamani con dos puntos. De uno, sube a tres. Es la que ha dicho Papá Noel, ¿no? Ok. Colegas, alguna equivocación que yo haya cometido o que la secuencia ha cometido. Mencionenla ahora. Recuerden que ya después no se puede hacer subsanaciones, ¿no? Colegas, disculpe, a mí me faltaría un punto, porque de la pregunta que usted hizo de la ley del administrador. ¿Apellido? Ceballos. Claro, la ley del administrador es un punto. El haber sido juez, otro punto. Y has participado, según los miembros del grupo expositor, otro punto son tres. Ya, tenías dos puntos. Has hecho una pregunta, has subido de dos a tres. Y de tres, más tres puntos, has subido a seis. Está incluida el punto que ya has dicho. ¿Es correcto? Tenías dos antes de comenzar la clase, ¿no es cierto? ¿Dos puntos? Sí, del día de hoy. Hoy día se han dado cuatro. Uno, por hacer una pregunta en el debate. Uno, por la ley. Uno, por hacer tres. Y uno, porque el grupo se ha bonificado por participación en el aula. Ah, ok, profesor. Como yo vi que tenía tres, pensé que faltaba un punto, pero ya estoy. Ahí ya, ya. Más bien, felicitaciones. De dos a seis es una buena puntuación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? El día de hoy tenemos que poner asistencia. Vamos a poner a todos. Y los jueces, era parte, dijimos, de su trabajo. Indicarme quiénes están y quiénes no están. Ese es parte del aula. Ok. Y vale, la asistencia vale por 13 y 20 más. O sea, el día de... 20 de octubre. De la próxima manera nos ponemos al día 27 y 3 de noviembre. Estoy poniendo a todo. Esto de asistencia ya, este... No es obligatorio para los alumnos. Por este semestre. Me imagino que... ¿Alguien más ha faltado? A ver, en el MIT hay 42. Y nosotros somos 41. Está bien. Estarían completos todos. ¿Sí? Actualizar. Esa persona que ha dicho que me gusta la pura... Ah, sí creo que estoy equivocada. A mí me gusta mucho la canción criolla. Pero el asunto de Perú no me gusta mucho. La verdad. En el colegio cuando te ponían a cantar el himno y que... Amor a la bandera. A mí me gustaban mucho esas cosas. A mí me gusta la humanidad. Eso me gusta más. Yo me gustaría que todo el mundo sea un solo mundo. Que no existieran países. A mí me gustaría. Pero es una idea particular. Algún día la hablaré. ¿Sí? Muchas gracias por su participación. Los invito a que nos reencontremos en siete días. Por esta misma vida. Un abrazo para todos. Muchas felicidades. Vamos a detener la grabación. La semana número seis va a concluir. Procedemos a... Detener la grabación. Vamos a ver la grabación.